Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de Teleboxerdos y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en Minecraft en un nuevo tutorial y hoy os voy a enseñar a como usar el tridente como os habéis fijado, el tridente actualmente desde la 1.13 se puede usar para volar entonces he estado viendo que mucha gente no tiene ni idea y acusa a gente de usar hacks cuando ve que están volando entonces básicamente hay un encantamiento que se llama Riptide que solamente es para los tridentes y como estáis viendo, si encantamos a un tridente con Riptide pues pasa tal que esto, ¿vale? entonces en este video simplemente os voy a enseñar dos métodos que son los más sencillos, ¿vale? de conseguir Riptide uno básicamente sería pues obviamente consiguiendo bueno, tres, perdón uno básicamente sería consiguiendo el encantamiento de corriente 3, ¿vale? de Riptide 3 pues en mazmorras o en donde sea en cualquier cofre, donde sea, ¿vale? en un libro básicamente el otro sería encantar un tridente, ¿vale? con corriente 3, con ya sabéis las librerías y la mesa de encantamientos al máximo nivel 30 y la última de todas sería básicamente pues con aldeanos, ¿vale? entonces voy a buscar una villa, ¿vale? vamos a hacer aquí un barralocate village que esto es un comando para buscar una villa bueno, ya tengo la villa como podéis estar viendo, ¿vale? entonces básicamente tenemos que buscar este aldeano, ¿vale? que lo que hace es intercambiarnos libros libros encantados el librero y coger esto, ¿vale? esto es un lectern, ¿vale? donde, para que veáis si me pongo yo un survival y lo rompo al aldeano se le va a quitar el encantamiento no se le ha quitado no sé por qué debe haber otro debe haber otra casa con esta con este bloque que la verdad es que es bastante raro vale, aquí no hay nada aquí arriba tampoco pensaba que solo había una o sea, pensaba que estaba conectado a ese, perdón pero ya veo que no entonces vamos a estar vale, será en esta casa como veis estas casas son dobles, ¿vale? exacto, están en esta casa lo rompemos y ahora veréis mira, mira, mira lo rompemos exacto, ¿veis? justo el aldeano ha entrado porque quería quería que mis suscriptores pudieran ver como realmente lo que estoy diciendo es de verdad, ¿vale? entonces, ahora una vez se lo hemos quitado básicamente lo que haríamos sería ponérselo quitárselo y tal hasta ver bueno, ahora se nos ha convertido en en clérigo porque debe haber alguna villa alguna alguna iglesia por aquí cerca vale, pues aquí he encontrado como estáis viendo un aldeano ¿vale? un aldeano que no tenía encantamientos y como veis cada vez que se lo quito y se lo vuelvo a poner me da cosas distintas ¿veis? ahí está un libro de espinas 1 un libro penetrante 4 y esto lo estaríamos haciendo hasta que nos saliera un encantamiento de corriente 3 de esta forma sobre todo cuando sale lo más importante es intercambiarle ¿vale? una vez habéis intercambiado a ese aldeano ya nos puede quitar ya por mucho que quitéis la mesa de trabajo que en este caso sería el lectern no se le va a quitar lo que os intercambia ¿vale? no como estamos haciendo ahora que como no lo hemos intercambiado cada vez que rompermos el lectern y lo volvemos a poner pues el aldeano nos da un encantamiento nuevo bueno unos tradeos nuevos ¿vale? entonces esto lo estaríamos haciendo hasta conseguir Riptide 3 y así lo conseguiríamos de manera infinita ¿vale? entonces quiero aclarar que esta forma es un poco más tardas un poco más en encontrar un Riptide 3 ¿vale? yo imaginaos si ahora lo estoy haciendo en creativo llevaré ya unos 20 minutos así haciendo esto seguramente en survival depende de la suerte pero esperaros tardar más o menos una hora una hora y media seguramente seguramente tardéis menos pero si tenéis mala suerte pues eso una hora una hora y media entonces básicamente estaríamos haciendo esto y así es como podríamos conseguir el Riptide ¿vale? luego conseguiríamos el libro y este libro lo juntaríamos en un yunque con el tridente y ya lo tendríamos ¿vale? entonces pues nada en fin espero que os haya gustado este tutorial si es así dejad un buen me gusta compartid y bueno una vez dicho esto nos vemos en siguientes tutoriales adiós